Tenemos información en vivo para ustedes, nuestras dos unidades móviles ya desplegadas en puntos específicos de la ciudad para que nos puedan contar lo que está sucediendo. Comienzo contigo Edmundo, adelante, buen día. Buenos días Fernando, son las 6 de la mañana en este día lunes. Mire, estos vehículos están esperando poder recargar tanques de oxígeno, pero lo curioso es que estamos al final de la fila. Esta fila tendrá por lo menos un kilómetro de distancia hasta el ingreso de esta fábrica para poder rellenar estos tubos de oxígeno. Vamos a ver si nos podemos acercar primero antes de hacer el recorrido hacia allá. Algunas personas que están esperando a ver si se puede. No, aquí el señor está. Sí, está despierto. ¿Cómo está señor? Buenos días. No molesto un minutito. ¿Desde qué hora está esperando usted? Desde las 3 de la mañana. ¿Cuántos taques de oxígeno busca recargar? Sí. ¿Familiar se encuentra mal? Sí, está enfermo. ¿Y papá? ¿Hace cuánto está mal? Ya hace dos semanas ya. ¿Está en terapia, eh? Sí, sin oxígeno. ¿Solo toca esperar todos los días viene? Sí, a otra. ¿Todos los días viene? No. ¿A cuándo se acaba? Un día por medio, a veces, sí. Muchísimas gracias, señora. Ahí están esperando. Como le decía, Fernando, este es el final de la fila. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta el principio con mi camarógrafo en este momento. Así que vamos a subir al vehículo. Sosténme un ratito, Fernando, por favor, para que podamos mostrarte cuál es la realidad esta mañana. Por favor. No te preocupes, Edmundo, yo lo hago. Sabes que, a ver, la semana pasada fue de mucha preocupación por este tema. Nosotros hablamos con autoridades también, quienes nos indicaron de que este fin de semana estarían llegando varias toneladas de oxígeno. Primero, desde Chile, que se habían hecho las gestiones correspondientes para poder importar este elemento, ya que acá las distribuidoras no podían abastecer con la producción, debido a la alta demanda. También se nos dijo que desde Brasil era muy importante lo que iba a suceder porque nos iban a enviar desde allá oxígeno también, a pesar de que Brasil tiene prohibido vender, digamos, otros países, exportar desde allí este bien. Ahora, el tema es que si esto realmente pasó o si algo sucedió en el medio que no permitió que el oxígeno llegue hasta Santa Cruz o si llegó, es increíble, pero realmente no alcanzó. Porque estamos viendo ahí, es un kilómetro aproximadamente de vehículos, de filas de vehículos esperando por rellenar estos tanques de oxígeno. Estamos haciendo este recorrido en vivo allí con nuestro equipo de prensa para mostrarles a usted la situación, para mostrarles a todos ustedes, porque claro, muchas personas que afortunadamente no necesitamos estar allí, no entendemos la gravedad de esto. Pero imagínese usted, aquellos que sí tienen en su casa o en algún lugar una persona en un estadio grave por COVID-19, con un cuadro complicado y necesitan el oxígeno para cada día poder enfrentar esta lucha, enfrentar esta enfermedad. ¿Qué pueden hacer? Si tienen que estar prácticamente ahí, madrugando toda la noche, a veces en vano, porque a veces no consiguen el oxígeno al final, cuando llegan hasta la importadora. Porque no cree usted que todas esas personas que están haciendo fila desde muy temprano en sus vehículos van a conseguirlo. Lamentablemente el oxígeno hoy por hoy no está llegando a todas las personas en el mundo. Bueno, estamos, Fernando, en el recorrido y fácilmente se pueden contar unos 250 vehículos, tal vez 300, esperando poder rellenar estos tanques de oxígeno. Mire, todavía no llegamos, es una distancia bastante importante para poder llegar al inicio de la fila, llegar a las puertas de esta importadora de oxígeno para rellenar estos tanques de oxígeno. Imagínese, el señor que estaba de último en la fila había llegado a las 3 de la mañana. ¿De qué hora estarán esperando al inicio? Vamos a descubrirlo en unos minutos. Estamos viendo que no solo hay vehículos, hay personas que están esperando con sus tanques de oxígeno, no han podido venir en su vehículo, tal vez, bueno, cuál será la situación, ¿no? Porque cada persona, cada familia es un mundo diferente. El mundo. Y estamos por llegar al principio de la fila. Mire qué cantidad de personas, Fernando. Sí, yo quiero consultarte si tú sabes algo acerca de esto que yo comentaba. Hablamos la semana pasada con autoridades quienes nos confirmaron que iba a llegar oxígeno desde Chile, igualmente desde Brasil. ¿Qué sabes al respecto? ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? ¿Hubo algún inconveniente? Bueno, Fernando, al respecto de ese tema todavía se está esperando la confirmación también de las autoridades al respecto. También yo le consultaba la semana pasada a la ministra de la Presidencia, Marianela Prado, al respecto de la importación de oxígeno. Y me señaló que se había confirmado también desde Argentina la importación de oxígeno, pero por ahora no se ha concretado de ninguno de estos países. No se ha realizado tampoco el anuncio oficial. Así que, bueno, estamos todos a la expectativa y a la espera, ¿no? Porque esto sería una gran esperanza. Sabemos que la producción de oxígeno nacional no abastece. Es increíble que se acaba, no es suficiente. Incluso los lugares para poder recargar los tubos no son suficientes. Imagínense usted hacer esta fila inmensa para poder recargar un tubo. La mayoría de las personas vienen día por medio porque un tubo de oxígeno se acaba rápido. A ver, vamos a consultar a las personas que se encuentran aquí al inicio de la fila. ¿Desde qué hora están esperando? Buenos días, señores. ¿Cómo está? Un breve minutito de su tiempo, le quito. Ahí está el joven hablando por teléfono. ¿Cómo está? Buen día. ¿Desde qué hora está esperando usted? Yo, la verdad, estoy esperando desde el sábado, le cuento. ¿Y está cerrado todavía? Está cerrado todavía. ¿Todo el fin de semana estuvo cerrado? Mire, yo lo único que sé, que entiendo, que el sábado nos dieron unos tickets, pero le dieron primero los cinco primeros que estaban acá, le cargaron a ellos y después ya nos dijeron que volvamos, o sea, para el lunes. Y eso que le cargaron a ellos el domingo. Entonces, bueno, solo queda esperar. ¿Cuántos tanques tiene usted? Yo tengo dos, esos dos, porque normalmente, digamos, están cargando por familia, ¿no? ¿El familiar está en terapia, su mamá, su hermano? Tengo un tío, sí. Sí, y como usted ve, eso se acaba casi en mediodía, digamos. Hay que hacer los sacrificios, ¿no?, para tenerlo. ¿Cuántas veces ya ha venido acá? Con esta es la segunda vez, pero más en gracias a Dios no he estado viniendo seguido. Muchísimas gracias, joven. Esto es para mostrar la realidad, un poco para que las poblaciones y las autoridades, en todo caso, tomen conciencia también. Esto es difícil de mostrar, Fernando, porque mientras unas personas están aquí esperando por poder rellenar uno o dos tanques de oxígeno, otras personas están de fiesta, otras personas están paseando sin barbijo y no son conscientes de esta realidad, Fernando. Totalmente cierto, Edmundo. Quiero acotar a lo que habíamos hablado hace un momento. El viceministro de gestión del sistema sanitario, Álvaro Terrazas, confirmó este medio de comunicación hace algunos días, la llegada de oxígeno hasta nuestro país. Quiero confirmar que sí, este domingo, según estamos manejando la información, habrían llegado 80 toneladas de oxígeno para que sean repartidas en diferentes nosocomios de la capital, no solamente cruceña, sino en Tarija, en Oruro, en La Paz, en todos los departamentos donde hace falta este elemento vital. Esto habría llegado el domingo, a tempranas horas del domingo. Habría que esperar, Edmundo, a ver si en las próximas horas se puede paliar este impacto negativo que tiene la falta de oxígeno con este cargamento que ha llegado también, no solamente desde Chile, sino también desde Argentina. Yo te agradezco por esto y en cualquier momento retornamos contigo, Edmundo Gutiérrez.